Vamos a dar la bienvenida a Antonio Almonte, experto en ingeniería nuclear y un experto en asunto energético en sentido general con quien vamos a conversar. Pero antes tengo que hacer una rectificación que ahorita calculé en 149 kilos por día, 14.9, 15 kilos por día es lo que se ha incautado de droga en lo que va del año en la República Dominicana. De todas maneras, 15 kilos diarios es mucha droga de incautación. Antonio Almonte, que van a vender la mitad de las acciones de Punta Catalina, ya está listo para invertir ahí porque un experto en energía debe de estar esperando los locos, esperando que abran esa puerta para ir a comprar. Esa compuerta. Bueno, una cosa es tener alguno conocimiento de energía y otra es el dinero para comprar. Bueno, pero de todas maneras, aunque sea un pequeño... No, y asumir el riesgo empresarial de meterse ahí, meter ahí el dinero. En el caso de que uno tuviera algo es difícil. De todas maneras, yo lo que puedo decir de entrada, que a mí me sorprende y me parecería casi un crimen económico contra los intereses del país, la venta del 50% de las acciones de Punta Catalina. ¿Y cómo va a ser? ¿Al contrario? Si logran eso, ¿recuperan el dinero? ¿O una parte del dinero? Me sorprende, por un lado, porque uno de los discursos permanentes que mantuvo el gobierno y los voceros del gobierno del PLE durante muchos años, en la población fue de que los culpables principales de los apagones y de la crisis del sector eléctrico era, según ellos, el cártel de los generadores privados. Recuerden que utilizaban esa expresión peyorativa para referirse a las empresas privadas propietarias de plantas eléctricas. Entonces, nosotros nos pasamos cuatro o cinco años con costos altísimos, que todavía no conocemos en detalles, y muchos sacrificios para la construcción de una central termoeléctrica de 752 megavatios brutos para después venderle la mitad y posiblemente más a lo que ellos llamaban el cártel de los generadores privados. Entonces, eso es una contradicción. Bueno, ellos dirán que la mitad, pero que se quedan con la administración. Bueno, eso sucede con la gerencia y evitan que esos cárteles se aprovechen. Es difícil que empresarios privados hagan una inversión de esa magnitud para que los activos, todas las actividades comerciales, sean administradas por el Estado, conociendo ello la historia y tradición de los Estados en América Latina. Es el primer lugar. En segundo lugar, lo que debió decir también el Ministerio del Ministro de Hacienda es por cuánto es que lo va a vender. Porque para tú venderle al 50% de las acciones, se supone que tú sabes cuánto cuesta el 100% de esas acciones. Y cuánto cuesta esa planta. Fíjate que el gobierno nunca ha dicho cuál ha sido el costo de la inversión total. Y yo fui de los primeros, y escúseme las autoreferencias, en advertir que una cosa es el precio del contrato y otra es el costo total de inversión de la planta, porque usted tiene que sumarle lo del contrato más las inversiones propias que hace la CDE en muchísimos renglones, incluyendo los costos financieros. Exacto. La CDE nunca se ha referido a las inversiones que ella ha hecho por su cuenta en Punta Catalina. Por ejemplo, que la construcción de las líneas derivadoras o transmisoras. No, no solamente eso. Pero eso también. Bueno, hay una parte de eso que está contemplado en el contrato de construcción. Pero, para decirte un caso, por ejemplo, cuando se contrató el préstamo de los 500 y pico de millones, los 600 y pico de millones con el pool de Banco Europeo, solo por comisión de seguro bancario, se pagó, se descontó ahí mismo automáticamente, en el 2015, en el desembolso, 82.5 millones de dólares. Pero el préstamo que se tenía con BANDES, que finalmente no se desembolsó, aunque no se desembolsó, BANDES le cobró al Estado 6 millones de dólares como comisión. Aún no se desembolsó. Si se hubiera desembolsado... No se ha devuelto. Y todo el dinero que se ha tomado prestado, incluyendo lo de bonos soberanos, es un dinero que paga intereses. Y esos intereses los paga el gobierno dominicano y forman parte de los costos de Punta Catalina. Eso aparte... Por lo menos hasta que empiece a producir. Hasta que empiece a producir. Son los costos durante la construcción. Sí. Costos de los intereses financieros durante la construcción. Eso aparte de todo el personal que paga, y la consultoría, y las firmas asesoras... Y el valor de los terrenos, ¿no está ahí también? El valor de los terrenos también forma parte de los costos que asume el gobierno. Ahora, según informaciones, porque yo no tengo mucho detalle, parece que el acuerdo en fiteusis, como le llaman, con los propietarios del terreno, parecería que se comenzaría a pagar cuando entra en operación la planta. Entonces ya no serían costos ante la construcción, sino costos durante la operación de la planta. Lo cierto es que en todos los proyectos de este tipo, entre 25, cualquier número entre 25 y 30%, son los llamados costos del propietario de la obra adicionales a los costos del contrato. Usted está hablando de que Punta Catalina va a costar alrededor de 3 mil millones de dólares o más. Esa es la verdad. Sí. Y si no, había que preguntarle a Rubén Bichara o al gobierno central cuál es la razón por la que ellos nunca han dicho cuáles han sido las inversiones propias que ha hecho la CDE más el contrato en el proyecto de Punta Catalina. Entonces, para usted vender las acciones, ¿quién tendrá que decirle a la sociedad dominicana cuál ha sido la inversión total en Punta Catalina? Bueno, inversión total que todavía no se conoce, porque nosotros hablamos de que ya comenzaron las pruebas de la unidad 1, llegó el carbón, se ha completado o se está en fase de completar el soplado, que es un proceso de limpieza, etcétera, y de pruebas. Y, bueno, se espera entonces que a principio de año debe entrar en operación Punta Catalina. A principio de año, aparte de que, independientemente de que, el llamado acuerdo, ese acuerdo reciente que hubo entre la CDE y Odebrecht para crear un fondo de contingencia... De 300. De 336 millones de dólares. Odebrecht establece ese acuerdo que Odebrecht debe entregar la primera unidad a finales de este año, es decir, a finales de diciembre. So pena de una penalidad de 200 mil y pico de dólares por día, cada día de retraso. Había que ver si eso se va a cumplir, ese acuerdo se va a cumplir. Porque eso está en el acuerdo de la creación del fondo de contingencia. O sea, cada día que se retrase Odebrecht en la entrega de la unidad a partir de fin de diciembre, tendrá que pagar 200 mil y pico de dólares diario. ¿A partir de qué día de diciembre? A partir del 30 o 31 de diciembre, porque dice hasta finales de 2018. Hasta finales. 2018. Y después, la unidad O comenzaría, según ellos, será sincronizada en operación en febrero de 2019. Habría que ver eso. El carbón llegó en estos días. Entonces, hay que manejar ese carbón y comenzar y ver si ciertamente está la sincronización a la red a finales de este año. Bien, lo que yo quiero decir es que en relación a la venta, que sería un crimen también por la siguiente razón. Según un estudio preliminar del impacto, digamos, en el mercado eléctrico de Punta Catalina, realizado por el técnico del organismo colinador del sector eléctrico y publicado a finales del año pasado, en diciembre de 2017, según ese estudio, uno de los escenarios más plausibles establece que la venta del kilovatio hora, corto variable de despacho del kilovatio hora de esa planta estaría alrededor de 6.8, 6.5 centavos del dólar por kilovatio hora. Bien, si usted ve con la entrada de Punta Catalina habrá un desplazamiento de estrentales ineficientes y de toda manera posiblemente el costo promedio, el costo variable de producción promedio del mercado podría andar alrededor de entre 10 y 12 centavos, cualquier valor. Si usted puede producir a menos de 7 y usted puede vender a 11 o 12 centavos, entonces usted tiene una empresa que va a vender a excelente precio. Además de que una central eléctrica como Punta Catalina de Carbón, una de sus características es que son plantas eléctricas muy estables en cuanto a la entrega de energía y que tienen una larga duración, 30, 40 años de explotación. O sea, son plantas diseñadas para abastecer la demanda base permanente de cualquier sociedad. En consecuencia, si usted tiene una industria que va a producir algo, un producto, que lo va a vender a un precio 60, 70 centavos por encima del costo, no tiene ningún sentido que usted lo venda a un empresario privado. Yo creo que sí, que sería un tremendo negocio para un empresario privado comprar las acciones Punta Catalina posiblemente a precios de vaca muerta. Porque esa negativa... Sí, pero de vaca muerta no puede ser, tiene que ser el precio real. Bueno, pero fíjate que la sede nunca ha querido decir cuál es el precio de Punta Catalina. Bueno, pero para eso tendrá que establecerlo. Bueno, pero la tendencia que yo veo es que va a establecer el precio de Punta Catalina, el costo de Punta Catalina. Por el contrato. Por el valor del contrato. O sea, fíjate que recientemente, todo el administrador de Punta Catalina, en un artículo bien extenso que publicó en el listín diario hace unos meses, establecía que los costos financieros, es decir, las comisiones financieras, el pago de los intereses, el pago de todas las consultorías, etc. Nada de eso son costos de Punta Catalina. Él no dijo de quiénes son, pero él no dijo de Punta Catalina. Yo escribí un artículo en ese sentido, en respuesta a eso, en donde decía que había una estrategia de reducción de los costos reales de Punta Catalina para llevarla al mercado a precios de vaca muerta. Y eso es lo que estamos teniendo ahora mismo. Y por eso yo digo que eso sería un crimen de lesa patria en términos económicos para el país. Bueno, me gustaría que abordara, ya una vez que vino lo de Punta Catalina, la perspectiva en el precio del petróleo y su incidencia en energías renovables, que antes no eran como muy rentables. Bueno, yo pienso que ahora, en los últimos, uno de los acontecimientos tecnológicos y económicos que está ocurriendo en el mundo en la actualidad es, por un lado, una real revolución en un plano tecnológico que permite una potenciación del uso de las fuentes renovables de energía, sobre todo energía solar, energía eólica, y otras fuentes que aquí no son todavía muy accesibles, pero que llegarán. Bien, la novedad de eso es que inicialmente, durante décadas, los países líderes en el desarrollo de esas capacidades de generación por fuentes alternas, no combustibles fósiles, eran los países ricos. Estados Unidos, Alemania, Dinamarca, Japón, esos países. En los últimos años, donde mayor capacidad instalada de fuentes alternas de energía que se está desarrollando en el mundo para la electricidad, es en los países llamados el tercer mundo. Bueno, China incluido. Sí, China. Y muchas otras naciones, pues, de América Latina, de África, etcétera. Es decir, lo que significa que hay una difusión a nivel mundial. Hoy día se dice que la capacidad instalada de fuentes renovables de energía para producir electricidad es más grande que la capacidad instalada de combustibles fósforos. Ahora, eso no significa que la generación de energía efectiva de electricidad por fuentes alternas sea mayor. Porque usted puede tener una capacidad instalada de energía solar que puede ser de 100. Ahora, efectivamente, usted puede ser que nada más utilice en promedio un 40 o 30% porque depende del sol. Exacto. Y el viento también. Entonces, capacidad instalada es una cosa. Generación eléctrica concreta, efectiva, es otra. Pero hay una revolución. Y la revolución no solamente tiene un impacto en el aligeramiento o la rebaja sustancial de los costos de compra e instalación de energía solar y energía eólica. La revolución tiene que ver también con la diversificación del uso. Usted puede tener, para muchos usos que no es alumbramiento, no es alumbrado, usted puede tener energía solar y energía eólica, sobre todo energía solar, que le permite, entonces, satisfacer una serie de oficios, de tareas, que antes tenía que consumir electricidad, combustibles, fósiles. Y la otra cosa es que se está trabajando fuertemente a nivel mundial, y los chinos son de los líderes en eso, en la reducción del consumo de electricidad. Eso también es muy importante porque eso tiene un impacto en la reducción del consumo de petróleo y de combustibles, fósiles, contaminantes. Y esa reducción tiene diferentes vías. Una de ellas es la eficientización de las líneas de transmisión y de distribución mediante tecnologías que hagan que se disipe mucho menos energía en esa línea. Es decir, nosotros estamos a las puertas de una revolución tecnológica que va a tener un gran impacto en el sector energético y una especie de reformulación o reconfiguración del consumo de fuertes. Antonio, esa nueva tecnología, ¿no? Son por cables, la transmisión. Sí, es por cables, pero puede ser por cables que tengan una mejor eficiencia de transmisión de electricidad. La disipación de energía se debe a la fricción de las cargas eléctricas en los componentes estructurales de cada cable. Si tú tienes cables que son altos conductores y de precios aceptables, entonces tú tienes que la conducción se puede hacer con una pérdida mínima por fricción o disipación. Bueno, pero el problema aquí parece ser uno de los problemas graves del sector es la que sigue siendo una pérdida de energía en esas líneas de transmisión y en el problema de que no se cobra. El problema fundamental ni siquiera es la pérdida de la línea de transmisión, que es importante. Es también la pérdida no técnica, las llamadas que no son en la línea, que es una combinación del no pago o hurto y la administración excesivamente deficiente de las empresas distribuidoras. Es decir... Por ejemplo, que dicen que todavía hay muchos lugares donde no hay... No hay medidores. Medidores instalados. Y otro donde hay medidores y no se pasa la factura. Entonces, si usted no mide ni pasa factura, usted no puede pagar. ¿Cuál puede ser el porciento de pérdida técnica y el porciento de pérdida por no cobro por un... De ese 30 o 32 por ciento que se dice que todavía se pierde. Bueno, la CDE dice que 28. Los generadores dicen que 30, 32. En un sistema eléctrico eficiente y en países de América Latina como Chile, Uruguay, esos países así, usted tiene entre 7 y 9 por ciento de pérdida técnica. Y 2 por ciento, menos de 2 por ciento de los llamados no cobrables o incobrables, que son siempre clientes con circunstancias que usted no puede cobrar. Y aquí... O sea, usted puede tener una combinación entre 10 y 12 por ciento y sería satisfactorio. En la República Dominicana es mayor. Alrededor de un 30. Alrededor del 12 por ciento es pérdida técnica y después el resto es... No técnica. No técnica, que es esencialmente, mayoritariamente, por deficiencia de las empresas distribuidoras, que sin embargo son premiadas, porque los desembolsos o la transferencia para suplir déficits, que no es más que dispendios de esas empresas, pues crecen cada año, la nómina crece cada año, los salarios también, los privilegios. Es decir, ellas operan como si fueran empresas super eficientes. Son premiadas en esas ineficiencias. Antonio, a ver si me puede a mí también. Usted nunca ha escuchado una limpieza en la empresa distribuidora. A los televidentes explicar. Tenemos un ministerio de energía y minas. ¿Y una ley que se supone que iba a integrar? Ya pasó el tiempo. ¿Realmente vamos a tener un ministerio de energía y minas o solamente vamos a tener un ministerio de minas? Bueno, fíjate, lamentablemente la organización y el funcionamiento del Estado Dominicano ha demostrado que con este tema de la corrupción y el clientelismo, es un Estado que tiene una capacidad increíble, es muy refractario, una capacidad increíble de aprobar nuevas leyes y siempre sea justa para seguir igual. Todo aquello buscaba reducir la planilla de organizaciones, de nóminas y de funciones superpuestas en el sector energético. Y en concreto en el sector eléctrico. Entonces se anuncia y se ofrece crear un ministerio que va a concentrar gran parte de las funciones del sector energético y en concreto en la electricidad y apenas se dejaría independiente al organismo regulador que es la superintendencia que se supone va a regular al Estado y al sector privado. Pero todas las políticas de inversión en el sector eléctrico, lo que hace la CDE, y todas las políticas de supervisión a las empresas distribuidoras y de todos los demás programas... Eso era... ...en el ministerio de energía y minas. Pero lo cierto es que se aprobó la ley, ha pasado el tiempo, se crea el ministerio, y al crear ese ministerio pues están los viceminiterios, los departamentos, las funciones, etc. Pero la CDE sigue en su 13. La CDE sigue como la gran jefa... De todo el sector eléctrico. Y ni siquiera el regulador, la superintendencia, se atreve a hablar firmemente de tarifa eléctrica. ¿Qué a quién le corresponde? Sin esperar la señal que venga de la CDE, que tiene el control también de las empresas distribuidoras. La que hicieron la licitación de Punta Catalina, legalmente, fueron las empresas distribuidoras. Pero la que lleva la voz cantante respecto a qué se hace con Punta Catalina, es la CDE. Es decir, que... Bueno, hay una... Entonces lo que tenemos ahora es dos ministerios. Hay una inquietud por ahí, por Villatapia, de la aparición de una fuente de gas desconocida. Dicen que en una finca va haciendo una instalación del subsuelo para tracción de agua encontrar. A mí lo que más me ha inquietado de eso es que he visto... ¿Qué puede significar eso? Lo que me ha inquietado, Juan Bolívar, es que yo he visto que se ha desarrollado como una especie de aparataje militar y de seguridad de condonamiento de esa área, como si los ciudadanos fuesen a llevarse gas natural, si es que hay, en los bolsillos. O sea, como si se lo pueden llevar en una botella de bolsillos. Pero es más significativo. Yo leí por ahí, estaba buscando ahora la información que di que los... Algunos vecinos han hecho, cogieron, echaron en una funda y después le incendiaron para ver si es inflamable y era un gran incendio. ¿Cómo que se echa en una funda? Bueno, por eso te digo, para mí, todo eso para mí no me gusta mucho especular. ¿Qué fábula? Luce fábula la historia. O sea, luce toda una fábula en la historia. No hay ningún informe técnico, no hay ninguna información mínimamente veraz, desde el punto de vista técnico, de que ahí apareció o existe una mina de gas natural. Y todo este bulto que se está desarrollando pareciera formar parte de alguna estrategia mediática. Ojalá... ¿De qué? ¿Para deviar la atención? Sí puede ser para deviar la atención política y para crear una especie de estado de ánimo que pudiera referir a la sociedad que vamos a entrar en una época de bonanza. Y todo eso es positivo. Y tiene un uso político por parte de los gobernantes, de esta y de cualquiera que tenga el gobierno. Entonces, ojalá que cita una mina de gas natural y que se descubra una mina de gas natural en la República Dominicana. Sería extraordinariamente beneficioso. Pero no existe ningún informe técnico, ninguna información, ninguna investigación. No hay nada que le haga pensar seriamente a nadie que conozca algunos asuntos de punto de vista técnico de que cita una mina de gas natural en esas inmediaciones. Y mucho menos que haya, por mínima sospecha, que hacer el aparataje militar que se está haciendo en ese lugar, porque ningún ciudadano se va a echar en los bolsillos un galón de gas natural. Bueno, pero eso puede ser para prevenir que pueda haber un incendio. Pero tú entonces, tú colocas a dos o tres gente ahí para eso y punto, pero no todo esto. Para mí eso lo que hay es mucho de punto. Y respecto a las posibilidades de la explotación de petróleo, porque el Ministerio de Energía, bueno, de Minas, dice que va a licitar ya núcleos territoriales. Es una noticia muy buena, vamos a esperar. Yo estoy escuchando eso de los tiempos de Chaco Largo. De los 1978, hace 40 años, ¿verdad? Más o menos. Cuando el presidente Antonio Guzmán se veía 79. 79. Estamos escuchando de petróleo. Yo participé en muchas reuniones y en eventos en donde representantes de firmas internacionales investigadoras en el país, compañías investigadoras, exploradoras de petróleo, presentaron informes y presentaban informes de algunos indicios, pero nunca satisfactorios. O sea, usted no puede descartar de manera definitiva que aquí puede existir algún tipo de yacimiento petrolífero posiblemente explotable en el futuro. Pero no hay ninguna evidencia de que ahora mismo en el corto plazo exista. Y en caso de que hubiese, ¿sería aconsejable en el contexto del petróleo y energías renovables hacer inversión masiva en petróleo en República Dominicana? Yo nunca olvido, escúchame que te conteste así, nunca olvido un verso de un poema de Juan Sánchez Lamu. Que le pide al petróleo que se húndete más. No salga petróleo de mi tierra, húndete más. Era él queriendo decir que, bueno, en aquel caso él se refería a que posiblemente algunas acciones de intervención de los americanos tenían que ver con la presencia de petróleo. Pero cuando tú lo piensas... No es que había unos buitres esperando eso para llevárselo. Había que ver lo que iba a suceder. La verdad es que todos nosotros quisiéramos que en el país aparecieran minas de petróleo de edad natural, de oro. Pero la práctica ha demostrado que más importante que eso es que los proyectos de infraestructura, los proyectos de desarrollo, los proyectos que tienen que ver con asuntos energéticos, no se han utilizado como está pasando con Punta Catalina, para ser sobrevaluados y para después venderlo a precio de vaca muerta a intereses privados. Sino que se han utilizado para el enriquecimiento o la mejora de las condiciones de vida de los dominicanos. Bueno, pero ustedes ya finalmente sí están haciendo, en el Partido Revolucionario Moderno, porque tú estás encargada del área de energía. Sí. Ustedes sí están haciendo una investigación, supongo, para establecer los reales costos de planta Catalina y la perspectiva de los 708 millones de dólares que se reclama, que reclama la empresa para, como, aduciendo que son parte de los costos, ¿no? Fíjate, Juan, justamente en estos días estamos en dos aspectos que tienen que ver con el tema de energía. Uno es el que se refiere a Punta Catalina, es decir, exactamente, ante la aproximación y la conclusión de la planta número uno y la entrada en operación, entonces estamos trabajando en lo que se refiere a una evaluación de los costos y una evaluación del impacto que tendría esa planta en el sector eléctrico, en el término de la oferta y el precio final de generación. A ver si a principio de año el PRM como partido puede dar su parecer y hacer su análisis a la sociedad dominicana. El otro aspecto es el tema de los combustibles, es decir, los derivados del petróleo, que es un renglón energético también y que tiene un impacto terrible en la vida cotidiana de los ciudadanos. Hay un problema que tiene que ver con impuestos exagerados, la escalada impositiva de los hidrocarburos. Llevo, por ejemplo, que el Estado Dominicano en el año 2010 tenía una recaudación de impuestos, por impuestos a los hidrocarburos de 24 mil 500 y pico de millones de dólares. ¿De dólares? ¿De pesos? Y en el 2017, el año pasado, fue de 54 mil 500 y pico, es decir, 20 mil millones de pesos más. ¿30 mil más? 30 mil, y 24 a 30 mil más. Lo que tiene que ver precisamente con el tema de la escalada impositiva en los impuestos en los combustibles. Pero además, no hay absolutamente ninguna transparencia en los llamados precios para importación, que incluye el costo de importación y que también tiene su peso. Ni en los márgenes, los márgenes de comercialización de combustible en la República Dominicana son los más altos de toda América Latina. Solamente comparable, en parte, con Nicaragua, que también hay una gran distorsión. Después, es superior al promedio de toda América, de Centroamérica. Y finalmente, para mí, el más grave de todos los hechos es el del GLP. El GLP, la comercialización del GLP en la República Dominicana es una barbaridad. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Industria y Comercio, por resolución, eleva, ha elevado sustancialmente, el costo del flete, que tiene un peso en el precio de paridad del GLP, sin que el costo del flete haya subido a nivel internacional, porque se supone que el costo del flete... Bueno, le subieron 90 dólares. 90 dólares del 2013 al 2015. Y se mantuvo hasta el año pasado. Tomando como referencia... Desde el 2013. Tomando como referencia un valor anterior del 2011, 2012. Ahora, el propio Ministro de Hacienda, Donald Guerrero, en el año pasado, en noviembre, en una comparecencia, en el periódico hoy, estableció que en realidad el flete es menos de 50 dólares por tonelada métrica y se está cobrando 225 dólares por tonelada métrica. Esos 175 de diferencia no se le pagan a ningún tanquero, a ninguna compañía transportadora, sino que se queda el importador. Y ese importador primero era privado, ahora se queda el Estado. Él dijo que ya se le había quitado, se le iba a quitar, pero el Estado se va a quedar con eso, que es un impuesto clarnetino. Se ha quedado con eso. Y la justificación que tiene es que se va a utilizar esos fondos para mitigar desastres naturales. Pero es que es un desastre quedarse con esa cantidad de dinero. Y ustedes establecieron cuánto era, cuánto equivalía anualmente. Más de 8.500 millones de pesos. Pero eso en cinco años fueron 40 y pico mil millones. 40 mil y pico mil millones. Que se quedaron los distribuidores, los importadores de gas. Que se quedaron los importadores de gas. No, pero no puede ser tanto, 40 mil. 40 mil y pico. Y en una combinación cuyo detalle no conozco, entre los importadores privados de gas y la refinería que también importa. Bueno, la refinería, una parte de eso. Es decir, el Estado Dominicano, pero lo grande es que eso es avalado por resolución del Ministerio de Industria y Comercio, que se supone debe defender el interés nacional. Finalmente, en relación a tratar de reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, nosotros conocimos que producto del viaje a China hubo un préstamo de 600 millones y después uno de 400 del BID, supuestamente para eso. ¿Es cierto? Sí, por lo menos el del BID es algo firme. Esos 400 millones de dólares es un préstamo ya aprobado del BID para República Dominicana en el sector eléctrico, sobre todo de distribución. Y en el caso de los chinos, pues es algo también conversado, falta todavía el proceso. En el fondo vamos a tener mil millones de dólares en préstamo para el sector eléctrico. Para reducir entonces drásticamente o no. Pero oye lo que te voy a decir, Toribio, hace décadas que la República Dominicana está tomando préstamo al Banco Mundial, al BID, a una organización financiera del grupo OPEC y siempre la cantaleta es la misma, para reducción de pérdidas, habilitación de redes y mejoramiento. Y sigue sobre el 30%. Siempre ha sido la misma, desde hace décadas estamos tomando préstamos. Pero no hemos podido tomar un préstamo para comprar los medidores. No, se cogen los préstamos pero no se compran. Se establece que el préstamo es para comprar medidores, para reducir la pérdida, habilitar las redes. Pero al final no llegan los medidores. Al final seguimos igual. Bueno. Entonces, se va en dispendio en gran medida en el sector de distribución. Bueno. Muchas gracias entonces al ingeniero Antonio Almonte, experto en asuntos energéticos, por haber comparecido esta mañana aquí a conversar. Para traer un poco de claridad en el panorama eléctrico, que está oscuro. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.